Este es su flash, flash, flash informativo al estilo inigualable de Vigos Pérez Flash informativo Bienvenidos una vez más al mejor noticiero gaming de todo el poque en internet Así es el GameNash Show News El mejor comentario del video pasado es este del mini Vigos que dice que se ama a el mismo, a el de su futuro Y aquí el pedo ya me está espantando un poquito Porque esa puta imagen que ustedes ven que tiene puesta el pendejo del mini Vigos Es una imagen que solamente tengo en mi puto Facebook personal hijo de tu puta madre Ya me dirás tú que chingados hace un culero llamado el mini Vigos en los putos comentarios de Youtube Mini Vigos definitivamente te lo ganaste hijo de tu puta madre Nunca me esperé que un culero se pusiera ese nickname Te vas y pinche loco de mierda Pero bueno si tú no quieres ser como el pendejo del mini Vigos Te recomiendo suscribirte al canal de Youtube Que ya estamos a punto de llegar A los millón y medio de suscriptores Ya falta así poquito estamos a nada Así que les recomiendo suscribirse de una puta vez Antes de que pasemos el millón de subs Y antes de que se me vaya también toda la pinche humildad Y empecé a mentarle su puta madre al mini Vigos otra vez Sin más dilación vamos a ver que nos traen las noticias del gaming El día de hoy este es el GameNation News Yo soy el Vigos Pérez y aquí co 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 comenzamos Iniciamos con noticias de Batman debido a que el lanzamiento de la nueva película de Batman Protagonizada por el putito de Robert Pattinson Está a punto de salir en el mejor puto mes del perro año Efectivamente en marzo A esto el director Matt Reeves ya está pensando en el futuro Y dice que las siguientes películas de la saga de Batman estarán inspiradas en los videojuegos Batman Arkham Asylum Obviamente toda esta saga de Rocksteady que en mi opinión está bastante sobrevalorada Pero ojo no me funen Y para mi gusto el cómic de Batman Arkham Asylum es un millón de veces mejor que el videojuego De hecho el videojuego no tiene putas nada que ver con el cómic Pero efectivamente al parecer al señor Matt Reeves le dio por jugar los videojuegos en su consola Xbox 360 chipeada Y gracias a esto agarró inspiración y seguramente tendremos películas de Robert Pattinson para más futuras ocasiones Todas ellas inspiradas en los videojuegos de Batman Arkham Asylum Y la neta es que sí, esta noticia es verídica y que no le sorprenda Que la siguiente película protagonizada con Robert Pattinson se termine llamando The Batman El asilo de Arkham Todo parece indicar que tendremos un nuevo modo Battle Royale para Halo Infinite El modo de juego más popular de la actualidad Efectivamente los putos Battle Royale Que no más todos los putos videojuegos tienen que ser un puto Battle Royale Pues obviamente Halo no se podía quedar con el pedo de Ay no, pues todo sí, pero yo no Obviamente no, si sabemos que ahí está el dinero Si hay algo que le gusta a Xbox más que comprar cosas es ganar dinerito Y la neta es que todo el año pasado se estuvieron suscitando bastantes rumores De que tendríamos la modalidad Battle Royale desde el lanzamiento de Halo Infinite Cosa que fue desmentida por la misma gente de 343 Que de hecho nunca negó las cosas Pero dijo, pues hay a ver si en un futuro Después empezaron a salir bastantes rumores incluso del mismo Dr. Disrespect El cual dice que tiene bastante información verídica de que están creando un modo Battle Royale Para el pedo de Halo Infinite A este pedo se acaba de incorporar unos nuevos desarrolladores al pedo de Halo Infinite Que dicen que están creando un nuevo modo de juego que expanda la historia del jefe maestro Además de crear algo que es bastante similar a un pedo de un modo de juego ya conocido Obviamente se refiere al pendejo en Battle Royale Pero dice que le darán su propia esencia para no parecer un videojuego genérico más del mercado La neta es que ya a Halo Infinite le faltan pocas cosas Su multijugador es un puto éxito La campaña fue bastante bien recibida por los fans Y solamente le falta la última y la joya de la corona tener un Battle Royale La verdad es que espero que si llegan a hacer esta pendejada No se conviertan en otro Battle Royale genérico como un millón de los que hay allá afuera Espero que Halo agarre su propio estilo y se separe bastante Si quieres hacer un 100 contra 1 me late va date wey Pero dale un aire fresco al pedo Ojalá que me tomen la puta palabra y Halo Infinite sana con un Battle Royale Diferente, divertido, mamalón, ojalá primero Dios Amigos les pido a todos un minuto de silencio debido a que SEGA se ha retirado del pedo de las arcades en Japón Efectivamente Una historia bastante triste debido a que estos culerampios han sido un éxito en las arcades desde los años 60 Y en este pleno 2021 debido a la pandemia todo parece indicar que SEGA retira absolutamente todas sus acciones del pedo de las arcades en Japón Para los que no entiendan el pedo las arcades en Japón digamos que es el puto negociazo que siempre ha sido toda su puta vida Allá les mama más jugar maquinitas que realmente tener consolas en sus casas Y SEGA la neta es que había estado reinando por bastante tiempo en este país nipón Pero debido a pedos de pandemia y que SEGA cada vez está valiendo más verga en el mercado Pues digamos que ya decidieron vender absolutamente todas las acciones a este pedo Otra marca terminará adquiriendo absolutamente todas las maquinitas de SEGA como les dicen en los méxicos Y pues digamos que SEGA ya se retira diciendo saben que ya me retiré de las consolas Ahora me retiro de las arcades Sonic no más ya no pega Y de no ser por Luisito comunica la puta película hubiera valido verga en México La neta es que sí La neta es que estas noticias son bastante tristes porque estamos viendo a uno de los más grandes güeyes de los videojuegos Como cae cada vez más poco a poco La neta es que esto nos habla mucho de que el pedo de los videojuegos es bastante volátil Y que incluso los güeyes que hoy en día están acá en cualquier momento podrían llegar a caer Un abrazo a toda la banda de SEGA que me ve desde Japón como no Ahí está uno SEGA 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 SONIC SONIC Y después de una puta semana de no tener ni putas noticias del Fornite Adivinen con qué nos sorprendieron Una nueva skin Adivinen de quién chavos Efectivamente del puto Duende Verde ¿Quién pidió una skin del Duende Verde para Fornite? Absolutamente nadie Pero hey Cuando el Fornite se ha preocupado por realmente importarle su puto videojuego Yo no entiendo en la mente de estos culeros güey Como putas un personaje que en su puta vida ha utilizado pistolas De entrada ya está Spider-Man, está Naruto y ahora el puto Duende Verde coño Y encima tiene el puto aspecto más genérico que he visto en mi puta vida Porque no es ni el de los cómics Ni tampoco es el puto Duende Verde de William Dafoe Tuvo su reward últimamente y la neta es que se ve verguísima Pero no es ni uno ni putas otro Obviamente el Duende Verde llega con su pack de absolutamente todas las cosas Como su puto planeador Un puto pico que se lo sacaron del culo Y al parecer un pedo de las bombas y su puta mochila de mierda No sé por qué todos los putos personajes en el Fornite Tienen que tener una puta mochila de mierda Pero bueno Esperemos que el Fornite ya se retire Y haga cosas mejores que un puto Battle Royale genérico Con personajes que no tienen nada que ver Porque en mi cabeza solamente puedo ver un futuro bastante distante Donde el Fornite se termine convirtiendo No sé en el Ready Player One Tal vez hijo de tu puta madre Así que Epic Games y Playstation por Dios Ya pónganse a chambear en esa mierda Que no aguanto ver estas putas porquerías mano Al parecer PUBG se está convirtiendo en todo un éxito en Sudamérica Debido a que cambió de ser un juego de pago a un Free to Play Obviamente iba a ser un éxito en Sudamérica Y todos son putos pobres Digo perdón Pero efectivamente como usted lo escucha PUBG Mobile hace unas semanitas Cambió su modelo de negocio Y decidió convertirse en un juego Free to Play Como muchos de los que están en el mercado A este pedo tuvo una cantidad de más de 600 mil personas Jugando simultáneamente en Steam Y además recordemos de que este videojuego salió desde el 2017 Han pasado ya más de 5 putos años Y este videojuego tuvo su pico más alto De jugadores simultáneos Incluso desde su perro lanzamiento Recordemos que PUBG fue uno de los primeros juegos en poner de moda El pedo del Battle Royale Y la neta es que al parecer hoy en día sigue siendo el puto rey del mismo Este pico de jugadores no lo ha tenido absolutamente nadie de sus competidores Digamos que Fortnite en sus mejores tiempos Pero hoy en día digamos que ya no lo quiere ver ni su puta madre Por otro lado y no es un pedo menor La neta es que su versión mobile también le está rompiendo muy cabrón Porque PUBG Mobile es el videojuego más jugado del puto momento en el género mobile La neta es que la gente que creó PUBG La neta es que se está sacando el pito Y está mamando demasiado puto dinero Y aquí podemos ver como si cuidas realmente tu pinche esencia Probablemente vuelvas a tener bastantes picos de calidad En lo que te queda de vida La neta es que felicitaciones a la banda de PUBG Mobile De que se están forrando de un putero de dinero Y yo nomás no gano ni 3 putos pesos con mis videos Seguimos con la siguiente noticia UFL es un videojuego de fútbol que le va a romper el ano a puto FIFA Usted lo está escuchando bien UFL se une al pedo de los videojuegos de Fucho Donde hemos tenido décadas y décadas Donde solamente había dos competidores en este género O jugabas PES o jugabas FIFA y se chingó Ambos juegos bastante limitadones Y uno peor que el otro Definitivamente sabemos que si bien FIFA es el puto rey de este pedo UFL llega y le dice quítate que ahí te voy Porque sabes que soy yo Soy un videojuego free to fucking play Como usted lo escucha UFL será absolutamente gratis Y usted aquí puede estar viendo más o menos como está el pedo del gameplay La neta es que es un pedo bastante parecido tanto a FIFA como a PES Pero la ventaja que tenemos aquí es que estos güeyes juran y perjuran Que al ser un videojuego free to play se enfocarán demasiado en el online Y quieren que sea un juego competitivo para todos Cosa que FIFA si tú le hablas de pedos competitivos Puta madre al pendejo le da un pinche paro cardíaco Recordemos que FIFA y su pedo de monetización está basado Aparte de que te gastas 60 dólares en el juego Meterle dinero con tus putos FIFA Points para conseguir personajes más chetados Este pedo es obviamente increíblemente abusivo Y UFL dice que este pedo se verá a chingar a su madre desde que ellos lleguen al mercado Porque quieren hacer que absolutamente toda la gente Aunque no te gastes mucho dinero Puedas competir de una forma digna como debe de ser en los videojuegos Pero ustedes dirán Güey de todas formas no le va a ganar a FIFA No tiene todas las putas marcas ni los jugadores ni no tiene nada Pues adivina que hijo de tu puta madre Sabes quien es embajador del puto UFL pendejo Sabes quien es Efectivamente ¡El bicho! Pues al parecer el bicho ya es la cara del UFL Y yo miren yo con el bicho voy Y me tiro de un puto volcán Brinco en Bungie Hago lo que puta sea por este hijo de su puta madre Porque si por algo somos hombres Es por este señor ¿Cómo no? Y al ser el embajador de UFL Pues al parecer le darán la cara al videojuego Y pues este videojuego prácticamente con el bicho en la portada Se convierte en el mejor videojuego de fútbol de la historia Y ahí van y chiquen a su madre y todos los demás FIFA, PES, todos se van a la verga UFL es el nuevo juego porque tiene al bicho ¡El bicho! Y esto fue todo por el contenido del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir al canal Dejar un comentario Dejar un like Si les late este desmadre Nos vemos después en un noticiero diferente Este fue el Game Night Show News Yo fui el Bigos ¡Pero es cambio y fuera! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Uy! ¡Encara Messi! ¡Ah! ¡Qué chico se manda Messi!